De casi haber anunciado tu llegada oficialmente, o no oficialmente porque el club no lo había hecho, pero que ya estaba todo realizado, incluso había hablado con Pucineri y me había dado el ok, de que eso estaba todo listo. ¿Fue tan así? ¿Vos ya tenías casi las alijas hechas? Sí, yo ya tenía todo firmado, teníamos todos los papeles ya firmados, ya presentados, solo faltaba el permiso de la AFA de liberar el cupo extranjero, y bueno, lamentablemente no se dio, y bueno, tuve que tomar otra decisión, otro rumbo, y bueno, quedó pendiente mi llegada independiente, pero como te dije, entonces, la verdad, siempre me pienso cómo se sentirá vestir esa camiseta, estar en un club de tanta importancia, y bueno, gracias a Dios ahora surgió de vuelta la oportunidad, y bueno, la verdad, estoy haciendo todo lo posible de mi parte y lo que depende de mí para poder llegar al club. De concretarse, de llegar a un club, que obviamente imagino que sabe la historia, pero donde muchos uruguayos también han dejado su huella, desde el Chivo Pavoni, que hoy es un histórico que todavía sigue en el día de la independiente, pasando por, por ejemplo, no sé, Diego Forlán. Sí, sería prestigio para mí, prestigio, maduré, crecimiento personal, es muy lindo después de tener 40 años y poder decidir jugar independiente, la verdad que me seduce mucho y tengo muchas ilusiones de poder estar en un club tan grande. ¿Qué balance hacías de lo que fue este año en México? Porque hace un rato por ahí mirábamos un poco las estadísticas, más allá de estar claro que no se ha jugado mucho por este tema de la pandemia, pero lo tomás como un paso positivo, o volver ahora, en este caso a Argentina, no lo marcarías tan así. No, pues creo yo que para cualquier jugador, a no ser que esté en un cuadro importante europeo, luego, si no estás en un club para cualquier jugador pasar por independiente, creo que es algo muy positivo, y no es retroceder en la carrera, sino que es dar un escalón hacia arriba más, porque, como te dije, es una institución muy grande, y a mí, la verdad que me esperanza y me ilusiona mucho poder pelear una Liga Argentina, una Sudamericana, una Libertadores, con un cuadro que sabés que tiene posibilidad de ganarla, entonces, lo veo como algo muy positivo y me encantaría formar parte de un plantel de independientes. La autorreferencia, obviamente, no es cómoda para nadie, pero sí te tenés que definir qué clase de marcador central sos. Me entrego el 100% en todo lo que tengo en cada partido. Tengo mi virtud y mis errores, como todos los jugadores, pero creo que uno de los puntos que más ha llegado a lograr cosas dentro de mi corta carrera deportiva hasta ahora y mi corta vida ha sido que cada cosa que hago lo hago con amor y que me entrego al 100%. Del tema de lo contractual, digamos, hoy, ¿quién es el dueño de tu pase? ¿Hasta cuándo tenés contrato con Puebla? Porque llegaste hace poco ahí. Sí, tengo contrato con Puebla hasta el fin del 2023. Así que, bueno, si llegaría el club sería por medio de préstamo, es lo que tengo entendido. Así que, bueno, esperemos que todo salga como espero. Emanuel, y hoy es independiente o independiente porque estuve leyendo también ahí las noticias y tal vez algunos colegas uruguayos que hace unos días por lo menos hablaban otra vez de un interés de nacional que en su momento, cuando estuviste también cerca de llegar aquí a Argentina, se hablaba, algún otro colega hablaba de algún ofrecimiento para jugar en el Galatasaray. Hoy, ¿la realidad qué marca? Lo más concreto es lo que tenés acá de independiente. Y yo te sumo a Vélez, Nico, en esa lista, que me dijeron que también había hecho alguna consulta. Sí, lo de nacional, ahora no. O sea, era imposible por el tema del reglamento en Uruguay. Sí, lo del Galatasaray, la verdad, yo no estoy muy al tanto, lo de Vélez tampoco, solamente lo de independiente y, bueno, es lo que yo pedí, que si había la oportunidad de ir independiente, que me cerraran ahí. Mirá vos, ¿y te das tiempos o te han hablado de, no sé, de plazos? Si quizás de la semana que viene, por ahí aprieta el acelerador, se puede cerrar ya para pensarte, en, bueno, cuando sea, pero en la vuelta del fútbol. Y mirá, si fuera por mí, si dan el ok, me voy mañana. Claro. Pero no sé eso, viste, no depende tampoco de mí. Primero tienen que dar todos el ok allá, después llegar a un acuerdo con Puebla, que es el dueño de mi pase. Y luego, solamente firmar y ir, pero eso, viste, de repente lo haces en dos días y de repente te lleva una semana, dos semanas, que eso no te lo podría decir. Por lo que hablas con tu representante, y jugando un poco, hoy, ¿en qué porcentaje crees que puede darse esto de Independiente? Un 80-90%. Ah, bueno, muy cerca, digamos. Sí, sí. Mirá vos. Bueno, me parece el título de la nota, Nico, mirá vos. Al menos vos sos muy optimista, Manuel. Y decime, por lo pronto, ya el sábado que viene, tienen que volver a jugar. Digamos, te seguiste entrenando con normalidad, tiene un partido ya pendiente por día mexicana. Sí, yo soy, como te dije, soy muy profesional. Y una de las cosas positivas, como te dije recién, que me entrego al máximo y siempre juego con amor. Entonces, si bien mi ilusión y mi deseo es que me saque lo de Independiente para poder estar allá, por el momento yo soy jugador de Puebla. Estoy comprometido 100% con el grupo acá. Y los minutos, los entrenamientos, el tiempo que me toque seguir estando acá, lo voy a ser 100% comprometido. Por lo que charlamos un rato, que conoces la historia de Independiente y sabés lo que significa a nivel, no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Cuando cerrás los ojos y te dicen Independiente, ¿cuál es la primera imagen que se te viene? Ya sea del último tiempo, por ahí de años anteriores. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Una Sudamericana. Levantar la Copa. Terminar esta Copa que arrancó bien, va, arrancó por lo menos pasando de ronda, pero que todavía está viva y que en algún momento volverá este año. ¿Soñás con eso? Sí, sí, por el momento la competencia internacional que hay allá en el club. Entonces, de verdad que no es sumo, no es nada, sino que tengo ilusión y esperanza de ganar una Sudamericana.